Y bien, sargento, ¿de qué se trata y qué detalles de este crimen tiene documentados? El informe oficial registra los hechos siguientes. El capitán Steinwick ha informado de la desaparición de su mayordomo, un joven maorí que responde al nombre de Maoupa. Nadie en la zona ha visto un ruido nada que pueda tener relación con este incidente. En realidad, generalmente no nos ocupamos de casos así, pero este muchacho no habla nada de inglés y, según el capitán Steinwick, tiene una fuerza considerable. Debido a las salvajes costumbres de su tierra, no sabemos el daño que podría causar. Debes saber, señor Holmes, que últimamente hemos registrado bastantes casos similares. Los hechos son muy parecidos. Inmigrantes de distritos pobres cuyas familias han informado de su desaparición. Pensamos que algún tipo de burdel de clase baja ha abierto sus puertas a los inmigrantes de países, digamos, exóticos. Y, señor Holmes, ya se puede imaginar lo rápido que se extienden los rumores. Hágame caso. Con su físico y su total ignorancia de la lengua inglesa, encontraremos a ese chico en un abrir y cerrar de ojos. Supongo que todo lo que tiene son un par de bolsillos vacíos. Está claro que es una posibilidad. Sin embargo, le agradecería mucho que solicitara a sus superiores que me enviasen los informes de esos casos similares. Confía en usted, Ruffles. Watson, espéreme aquí. Yo voy a buscar pistas. Como quiera, señor Holmes, pero yo creo que está perdiendo el tiempo. Confía en el instinto de un policía veterano. Según mi punto de vista profesional del caso, este chico se fue de excursión y volverá más sabio y más pobre de lo que se marchó. La cerradura no ha sido forzada. Lino, como el utilizado en la confección de turbantes. ¡Qué dibujo más extraño! Yo diría que su composición incluye alguna cantidad de opio. Lo analizaré en Baker Street. Visadas. Veamos. Al zapato derecho le falta un clavo. ¡Oh, qué raro! Parece una escama de pescado. Tendré que examinarlo minuciosamente con el microscopio. Los papatos son sin duda del número 40 y son de suena dura. Puede ser útil. Febras. ¿Por qué están aquí? Será necesario que examine esto más detenidamente en Baker Street. Vamos, Watson. Debemos regresar a Baker Street. ¿Qué le parece todo esto, Holmes? Capitán Stenner, ojalá pudiera decirle que su mayordomo se marchó voluntariamente para trabajar para un hombre más honrado. Por desgracia, no tengo ese placer. A decir verdad, tengo malas noticias. Ayer vieron a su mayordomo en compañía de dos hombres. ¿Qué es? Uno de los dos es un hombre corpulento y muy robusto. Su profesión, que será la clave de nuestra investigación, la descubriremos en unas horas. El otro es un joven hindú, alto, que acaba de llegar a Inglaterra. Pero hay un lado oscuro. Su hombre no estaba con ellos por voluntad propia. Las pruebas nos hablan de un secuestro. En este momento desconocemos la razón de este suceso. Pero puede estar tranquilo. La verdad no puede ocultarse de mí durante mucho tiempo. Bueno, caballeros, les deseo que pasen un buen día. Vamos, Watson, démonos prisa. Hay mucho que hacer y muy poco tiempo que perder. Holmes, me temo que debo protestar. Sus declaraciones han ofendido gravemente a mi cliente, el capitán Stenwick, y no creo que ahora sienta mucho aprecio hacia mi persona. Bueno, es posible, Watson. Pero ahora lo que importa es descubrir las razones que se esconden tras el secuestro de este joven aborigen ayer por la tarde en el centro de Londres. Y lo más importante, averiguar qué le ha ocurrido. Debo concentrarme en un pequeño experimento que quiero realizar para probar mis teorías. Por favor, vaya a ver a ese pobre enamorado de Barnes y pregúntele si tiene algo sobre la población maorí y sus tradiciones. Y si ve al chico de los periódicos ahí fuera, pregúntele si ha descubierto algo. Y en caso afirmativo, dele una moneda. Y Watson, no sea tacaño, por favor. Permítame que le recuerde, Holmes, que acabo de perder a uno de mis mejores pacientes. Creo que en estos momentos, mi nivel de generosidad con sus informadores no es cuestionable. Déjelo en mis manos.